La tía Connie, ¿cómo está tía Connie? Báilale, báilale. Hola, me encanta. Ay, tía Connie. Agradezco mucho a la comadre Concepción que nos prestó su casa porque la tiene bien desinfectada. Dije, no hombre, ahí no, en la mía no. Y es bien mitotera. No, no. Un niño, un niño. Ah, mira, una niña. ¿Y esta niña quién es, tía Connie? ¿Viste esa niña? Ella es la hija de mi sobrina. ¿Viste una niña que pasó por ahí? Yo no la vi. ¿Cómo no? ¿Se pasó de este lado? ¿Qué pasó de esta niña? Está bien desinfectado. No hay nada. No hay nada aquí. Oiga, tía Connie, ¿qué casonón? ¿Eh? Es de mi comadre. ¿Qué casonón? ¿Me acuerdas cuando llegó a Multimedios? Todavía la tengo, hijo, pero la tengo retada. Córrete a tu derecha, tía Connie. No, doctor. Ahí está la niña. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la niña, ahí está. Ahí está la niña. Abajo, abajo, abajo. Al otro lado. ¿Verdad que sí la vieron? Sí, yo sí la vi, mañito. ¿Verdad que sí, chef? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está una niña. No veo nada, mañito. Y aún me veo. Está el niñarín. Está limpio, limpio. Mira, mira, ahí está la niña. Mira, ahí está otra. Ahí está la niña, mira. Ahí está, mira. Mira, 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 el pinche. Hola. Ay, el niñarín, mira nada más. Habla. Con sus brazos gordos, gordos de salir al parque a hacer ejercicio. Hasta quiso algo. Ay, ¿cómo está, señor? Muy bien, niñarín. Qué bueno que estás haciendo, sanitizando tu casa de la comadre. Gracias. Así estoy desinfectando. Cuando estoy haciendo trabajos en la casa, estoy cambiando. Ah, ¿qué pasó? Ay, cabernícola. Ah, ¿qué caray? Cabernícola, te oyes, te oyes. ¿Gato? Ah, es que la chana me estaba contando de qué le habían pasado con esto de la pandemia. Está todo en la planta. Oye, mañito, por cierto. Oye, este cabernícola, que por cierto. Las changuitas. Ah, pero ¿verdad? No me digas, ¿en serio? Se operó la changuita, se quitó kilitos de grasa, cabernícola. Ay. Ah, sí, es lo que estábamos viendo. La changuita ya quedó muy buena. Chama, enséñale tus brazos. Údale. No se agarre, no se agarre. Ah, de mí, chama. Espera, que te pongo más. Espera. Ya. Espera. Espéreme un tanto. Espéreme un tanto. Espéreme un tanto. Ha, ha!